Hey buenas chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, hoy os traigo la noticia de Resident Evil 7, pero antes de empezar tengo que saludar a algunos de mis suscriptores que me lo pidieron, allá vamos. Diran, Agüero y Andrés, saludos si estáis, ahora si, empezamos con la noticia. La demo de Resident Evil 7 está disponible en PS4, de hecho cada cierto tiempo se actualiza. Pero esta demo de Resident Evil 7 no ha salido ni en Xbox One ni tampoco en PC. Pues amigos, estáis de enhorabuena porque Campco ha confirmado que la demo de Resident Evil 7 saldrá en Xbox One el día 9 de diciembre y para PC el 19 de diciembre. Mi opinión, cuando se anunció el Resident Evil 7 y vi que sería en primera persona, pensé, pero que mierdas han hecho. Pero cuando probé la demo de Resident Evil 7 en mi PS4 dije, pues tiene muy buena pinta la verdad. Es más, considero que al juego le sienta de maravilla ese cambio de tercera persona a primera persona. Los juegos de terror en primera persona acojonan mucho más. Esta demo de Resident Evil 7 para Xbox One y PC vendrá ya con todos los contenidos de PS4. Yo en solo que salga a la venta Resident Evil 7 me lo compraré. A vosotros amigos, ¿qué os parece la demo de Resident Evil 7? ¿Os gusta el juego que se desarrolla en primera persona? Dejadme en los comentarios y hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like, comparte y suscríbete para más. Venga chicos, un fuerte abrazo. Adiós.